Un cocodrilo de más de 4 metros de largo fue capturado por cuatro cazadores el pasado fin de semana. Los hombres mataron al espécimen más grande de Mississippi, Estados Unidos. De acuerdo a información proporcionada por Red Hunter Processing, en Facebook el animal pesaba casi 400 kilogramos y como se menciona en un inicio medía más de 4 metros de largo. El enorme cocodrilo fue capturado el sábado pasado en el río Yasso, en el segundo día de temporada de caza de caimanes. De acuerdo a información proporcionada por la página de Facebook Red Hunter Processing, Don Woods, uno de los cuatro cazadores que mataron al cocodrilo, explicó que él y sus compañeros, que son cazadores experimentados, vieron al gigantesco reptil en el río poco después de que salieron de sus embarcaciones, más o menos a las 9 de la noche. Sabíamos que era ancho, su espalda era enorme, era como si siguiéramos a una barca a motor. Los cazadores explicaron que tardaron más de 7 horas en capturar el cocodrilo y poderlo subir a su embarcación. Lo enganchamos 8 o 9 veces y no paraba de soltarse, cuenta Woods. Bajaba, se sentaba, luego se iba, se metía debajo de los troncos, sabía lo que hacía. Lo peor es que se quedó en el mismo sitio. Woods menciona que el cocodrilo rompió casi todas sus cañas y carretes antes de que el cansancio finalmente lo venciera alrededor de las 4 de la mañana. Sin embargo, hasta ese momento no se había percatado del tamaño del animal. Nos sorprendió lo ancha que era su espalda y lo grande que era su cabeza. Fue surrealista, a decir verdad. Los cazadores reportaron que el enorme cocodrilo terminó midiendo 4 metros y pesó 360 kilogramos, rompiendo el récord del cocodrilo más grande capturado en Mississippi, el cual pertenecía a un animal de 4 metros, pero pesaba 350 kilos y fue capturado en 2017. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.